Música Tenemos como todos los jueves en nuestro programa Cultura y que mejor para hablar de cultura que el poeta, el escritor, docente, el amigo Petroni Gutiérrez Bienvenido Petroni Gracias por la amable invitación, estimado Dante y un saludo cordial a los amables televidentes Petroni, sé que mañana tienes un importante evento Cuéntanos, ¿de qué se trata? Se trata, amables televidentes, estimado Dante la presentación de dos libros en el auditorio principal de la Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica del Fono Sur a partir de las 15 horas la UNTEX, la Universidad Tecnológica del Lima Sur a las 3 de la tarde yo tengo acá la primera publicación, Colores del Viento es un poemario, cuéntanos un poquito sobre este libro es un libro estructurado dialécticamente con 100 poemas 33 poemas de color amarillo, 33 poemas de color azul, 33 poemas de color rojo y luego todos los colores blancos son 100 poemas que mañana pondré a la consideración del público y auditorio donde vi en El Salvador porque considero salvo la poesía, no existe una justificación válida para la vida del hombre ahora, los poemas de color amarillo, ¿de qué tratan? porque cada colores indica algo mañana seguro va a solear y el sol ilumina y radia mejor en el arenal de Villa de El Salvador o tal vez en la gleba, los maizales, los trigales cuando maduran entonces el color amarillo significa la maduración de los sueños del hombre, de la esperanza del pueblo y por eso es que he considerado los tres colores primarios en este caso el amarillo pondré ese tipo de poemas donde habla del nacimiento, de la semilla hasta la cosecha y el color azul, hay mucha gente que le gusta, su color favorito yo conozco el azul por supuesto, hay teorías de que la vida nace del mar y todo es realmente agua y posiblemente el agua vaya a ser un componente aproximado a la extensión de agua que existe en la tierra en el cuerpo humano o sea, el macroposmos con el microposmos en concordancia y por consiguiente, ahora que estoy hablando, mis neuronas están funcionando con agua entonces el agua viene a ser vital para la vida cuando yo digo a una joven o a una musa que te necesito con el agua creo que puede todavía esperar Petroni porque podemos estar con sed y morir de sed de amor por un tiempo pero ya se hace inaccesible se puede morir de sed como se puede morir de amor el color rojo es el color de la pasión del amor intenso en poesía también simboliza la poesía erótica también por ese lado sí, por supuesto, porque gracias a la pasión de mis padres estoy yo aquí y perdona, gracias a la pasión de tus padres estoy yo aquí estamos aquí en esta tierra la pasión viene a ser el ingrediente fundamental que nace en el deseo del ser humano de perpetuar la especie sabemos explícito o implícidamente que somos mortales de que esto se acaba de pronto ojalá que esto comprendieran los niños y los jóvenes entendieran de que lo más importante en la vida es comprender el valor del tiempo el tiempo es abrumador en la vida del ser humano nadie quiere morir sin embargo todos estamos caminos al deseo final niño, joven, anciano, quien sea en tal sentido la muerte no es un fin, es un proceso y en este proceso es que la pasión viene a ser una explicación de lo que significa el amor como bien tú acabas de decir el color blanco ya todos los colores ya finalizan con este color el poemario ¿qué simboliza el blanco? ¿la paz? ¿la tranquilidad? no, al contrario, simboliza lo más impuro lo más, diríamos, imperdurable y como resultado como la nube, ¿no? la nube que se difumina rápido en el espacio a través del viento pienso de que el blanco viene a ser, repito, el color más impuro y no sé por qué valgan verdades a las damas cuando se casan y ahora pronto hay un matrimonio vacío, la vista en de blanco yo quisiera que la vista en de negro ¿estos poemarios han sido comenzados a escribir desde el año 1971 hasta el 1990? es cierto, fue terrible ese tiempo porque uno se responsabiliza como poeta de ser el portavoz del pueblo de ser el portavoz de la voz del pueblo de sus sentimientos, de sus emociones, de sus deseos, de sus pasiones y por consiguiente el poeta, en este caso yo, me responsabilizo de cada palabra que esté escrito y eso palabra por palabra lo he escrito, lo he estructurado en 100 poemas que espero mañana llegue a la consideración de la reivindicación de los poetas también de los hermanos poetas del Cono Sur hacia el Perú y hacia el Orbe no te voy a preguntar de los 100 poemas cuál es tu preferido porque sé que es una pregunta difícil pero ya a tus lectores a aquellas personas que te han comentado sobre tu obra ¿qué poesía es la que más recuerdan? ¿qué poesía es la que ha sido más crítica, más elogio? de hecho el poema que aplaudió el maestro Francisco Izquierdo Ríos en la ANE en 1976 y por ende Juan Benavente el actual heredero de estos viernes literarios es Mesías sin Fe luego viene el poema Ayacucho un poema sentido ante la muerte de los hermanos periodistas en Uchurajay y la violencia que nuestra patria ha vivido y por eso un homenaje a los héroes anónimos y los que conocemos aún en Villa El Salvador porque nunca más el poeta sugiere que debe haber violencia debemos entender a los seres humanos hablando, conversando, dialogando, negociando y al enemigo pienso que se le derrota con un canto, con un poema y una flor ¿quiénes van a estar de comentaristas de este importante poemario? ah, mañana va a estar comentando el doctor Fidel Luján profesor de la Universidad de Tecnología del Cono Sur y el joven, talento, genial poeta, samantinense radicado en Lima, Antonio Morales Jara digo esto porque este joven tiene 31 años y ha escrito ya 13 libros es uno de los raros talentos que produce la literatura peruana y por consiguiente me va a honrar mañana a posteridad lo que pueda decir me importa porque los jóvenes están representados por él ¿quiénes pueden asistir? ¿solamente el alumnado y el ingreso es libre? no, el alumnado no el ingreso es libre y tenemos la presencia, por ejemplo de Rafael Cumpén en la mesa de honor están invitados todos al contrario, en la universidad hay que entender de que es un lugar de congregación del pueblo y así lo han entendido los directivos de esta universidad y le agradezco desde ya a los que tienen injerencia en esta responsabilidad va a estar Walter Wittke, el conferencista internacional conduciendo el programa esto va a ser una fiesta de la palabra del amor, de la alegría bueno, también vas a presentar otro libro con ese libro vamos a tratar en el siguiente bloque quiero si nos puedes regalar algún poema de colores del viento encantado, encantado es difícil como dijiste tú, seleccionario prefiero entonces coger a Adrede cualquier poema y en homenaje a las jóvenes que están en este set y a las mujeres que están escuchando este prestigioso y mirando este prestigioso programa voy a leer a Adrede el poema Mujer el poema 20 de colores del viento Mujer, ¿y quién me hará dormir cuando la noche me aplaste como una piedra negra matando mi sueño de libertad? Mujer, ¿a dónde te has ido dejándome hablando solo a mi soledad que no me deja ni siquiera respirar? Mujer, vuelve por favor es el clamor de mi humilde corazón que necesita cantar con tu voz a nuestra libertad Mujer, te llamo al amor si quieres yo solo sé pronunciar tu nombre complicado para otros diáfano para mi corazón Mujer, yo solamente sé pronunciar tu nombre te lo he hecho con el corazón Sí, es extraño realmente para mí te cuento una anécdota brevemente visité la Universidad de La Cantuta del cual soy depositario y un compañero de carpeta en un acto de picardía lee un poema y me pregunta sobre el autor yo le dije que ignoraba quién era el autor y me indigó eres tú perdona, le dije a veces soy un mal padre me olvido dónde pueden estar caminando mis poemas que ya tienen vida propia ¿Desde qué edad comenzaste a escribir poesía? Virtualmente ante el fracaso sentimental de mi primer amor cuando tenía aproximadamente 12, 13 años porque era un precoz amador de muchachas ¿Sabes que ya a esa edad desde muy ya en la adolescencia escribías poemas te inspiró la nostalgia? Sí, creo que es mejor que suceda esto porque visitó mi pueblo difundiendo los populibros Manuel Escorza perdón incluido en este libro yo me ahogo de cielo mi corazón se inclina y las islas no llegan mírame con tus ojos entonces quiero morir mirando el extremo más dulce de la tierra esos versos me pudieron en el cerebro para siempre y aquí como poeta y yo nunca quise ser poeta después y nunca lo quisiera ni a mi peor enemigo que sea poeta porque poeta ser es un destino en el Perú Se dice que la poesía vive del poeta pero el poeta no puede vivir de la poesía al contrario yo he podido estudiar en San Marcos y en La Cantuta en dos universidades a la vez porque he aprendido a declamar de muy joven y a sobrevivir declamando los poemas yo soy capaz de salir ahora en medio de los policías y ponerme a declamar recitarle poesía y pedirle luego con sabida pasar la bolsita y que colaboren conmigo porque los poetas también comemos solo que los poetas cuando nos elitizamos ya nos creemos otra cosa y eso no es el poeta si no está de mano del pueblo no es poeta para mí el poeta es pueblo el poeta es elite todo acto voz genial viene del pueblo y vuelves a él ya está sentenciado por Vallejo o sea que eres también un emprendedor emprendedor cultural de la cultura este poemario todavía estamos en su primera edición o ya ha habido otras ediciones es la segunda edición la primera fue publicada gracias a Osvaldo Iguchi el pintor Miquel que tenía una editorial de Utrecht pero fue coartado y simplemente 45 poemas ahora están los 100 poemas ojalá que haya resistido la inclemencia del tiempo y ustedes serán los que vayan a decir lo que tienen que decir respecto a este libro ¿tú eres del distrito de Vía de Salvador ¿desde cuántos años estás viviendo allá en Vía de Salvador? yo en Vía de Salvador estoy viviendo aproximadamente 30 años he formado familia y vivo acá entre Vallejo y la separadora agrícola pienso de que he llegado a un lugar donde he podido resumirlo en unos versos nos hicieron venir clodando como piedras arrastrados por turbulento río a sembrar nuestra verde hierbabuena y los desiertos entonces yo considero de que Vía de Salvador se asemeja a mi pueblo natal que se llama Acoya yo soy gorriudo de Acoya provincia de Jauja mi padre de Orcotuna de donde yo pertenezco por eso firmo mis libros como Juan Casausa y posiblemente me hayan engendrado en Jauja que bonito con mucha identidad cosa que no se debe de perder la municipalidad de Vía de Salvador alguna vez te ha rendido un justo homenaje he tenido el honor de conocer a Michelle Ascueta un símbolo del inicio de Vía de Salvador siempre como provinciano he querido conocer a quien era este líder y luego en 1986 en la presencia del Papa pude haber me inspirado en el segundo libro que vas a presentar y luego he podido conocer Ascueta y su benevolencia porque me permitió liderar el homenaje a Vallejo en el nacimiento y esto lo he venido liderando en forma consecuente tanto que hay una musa que cerró la cortina y ahora el próximo año se va a abrir yo quiero conocer a Jessica Pita si la conocen por favor mándenle saludos porque algunos poemas escritos para ella bueno fue trabajando también como servidor en la municipalidad de Villa de Salvador vamos a ir a la primera pausa comercial y retornamos aquí en su programa en la mira con Petroni porque además de este hermoso poemario colores del viento él nos tiene otro gran regalo otra gran presentación que va a ser el día de mañana en la Universidad Tecnológica de Lima Sur vamos a la primera pausa y retornamos